Ok, vamos a hacer lo siguiente. Este es el clásico pasamontañas que uno tiene en casa para hacer el gorrino. Me lo voy a poner. Botón de grabar está marcado con dos mecheros. Puta barba, puto pelo. Vale. Ok. Qué asco, tío. Mecheros. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.